Soñar con una culebra, es siempre símbolo de pérdidas que podemos padecer en nuestros bienes materiales, o en el campo afectivo a su vez. Estas pérdidas, suelen ser ocasionadas por nuestras actitudes o también ajenas a nosotros. Cuando soñamos que matamos a la culebra, esto significará que vamos a pasar como un ciclón por encima de nuestros problemas y adversarios, y que vamos a recuperar parte de nuestras pérdidas, de las que hayamos sufrido recientemente. A su vez, soñar con serpiente, tiene un significado bastante malo. También tiene que ver éste con el conocimiento y la sabiduría. Este animal augura que vamos a incrementar nuestra abundancia y conocimiento de las cosas. Aunque todo ello dependa de cómo se realice el sueño. Soñar con culebra, y usted huye de ella señal de problemáticas que no sabrá resolver, aunque si por el contrario usted es el que le acecha, podrá tener seguro que su éxito está al venir. También hay otros interpretadores de sueños que aseguran que soñar con una culebra, es símbolo de enemistad entre familiares. Realmente soñar con una culebra puede ser espantoso, en este caso significará, envidias que jugarán en nuestra contra. Soñar que vence a la culebra sin duda alguna indica, que usted ganará poder sobre sus enemigos o adversarios, esto se puede aplicar al trabajo o al amor. Si soñamos que vemos a una culebra dormida, esto significará que tenemos nuestras habilidades durmiendo y que no las utilizamos aunque estemos en situación de riesgo. Soñar con piel de serpiente es presagio de diversos cambios, sobre todo en el ámbito amoroso y laboral. Quiero una interpretación de sueños personalizada. Si soñamos con culebras venenosas, nos está indicando nuestro sueño que tenemos mucho miedo a vernos involucrados en situaciones embarazosas y que nos avergonzamos a menudo de nosotros mismos. Soñar con culebras o serpientes suele significar en la mayoría de casos que tenemos enemigos ocultos, aunque si las culebras o las serpientes al soñar están muertas, pues acabarán las enemistades que tienes ahora, en el presente. Para más información sobre los sueños y símbolos de sueños no tuden en entrar a interpretación de los sueños.es. Le agradecería que nos apoyasen dando clic en me gusta, o un pulgar arriba. Gracias. Además nos puede contactar en las redes sociales. En la descripción de este vídeo, dirán el enlace de contacto. En Facebook, puedes encontrarme buscando, a interpretación de los sueños significado. En Twitter puedes buscarnos como interpretar sueños, y nos encontrarás. Muchas gracias, y hasta pronto.